Hola, cariño. Sí, estoy aquí en el supermercado. He comprado algunas cosas. Sí, estoy a punto de terminar. Tengo todo para la semana, pero tengo que ir a la sección de congelados. No. Ajá. Bueno, tengo pan, cebolla, lechuga, leche, sí, todo. ¿Qué? No. Estoy seguro. ¿Qué? ¿Me enviaste una lista? Pero ya tengo. Sí, está bien. Revisaré la lista. Sí, sí, no te preocupes. No tardaré mucho. Revisaré la lista. Estoy, sí, en mi teléfono. Ajá. De acuerdo, cariño. Yo también te amo. Bueno, supongo que tendré que comprobar la lista que me envió. ¿La lechuga especial? ¿Ajo internacional? Supongo que tendré que buscar ayuda. No entiendo de qué está hablando. Buenos días, señor. Mi nombre es Jeffrey. Estoy aquí para ayudarte. Si tienes alguna pregunta. Hola, ¿está? Hola, Jeffrey. Sí, estoy revisando mi teléfono porque tengo una lista aquí. Tengo manzana, tomate, papaya, plátano, pero aquí tengo esta patata. ¿Qué es? Patata. ¿Patata? Bueno, es una verdura con almidón, piel marrón y pulpa blanca o amarilla. Se puede hervir, hornear o freír y utilizar en muchos platos. Disponemos de diferentes tipos de patatas. Ah, gracias por la explicación. Ja, 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 ja. ¿Sabes? No soy de este país. Ya compré leche, queso y yogur. Pero tengo mantequilla aquí. ¿Qué es la mantequilla? La mantequilla es un producto lácteo sólido elaborado a partir de nata. Se utiliza para cocinar, hornear y untar sobre pan. Ah, claro. Lo siento. ¿Y crema? ¿Es helado? No me parece. La crema es una parte espesa y rica de la leche que se usa para cocinar y hornear para agregar. ¿Y textura? También se puede batir como aderezo. Tenemos una gran variedad aquí. Entiendo. También tengo pan, bollos y croissant. ¿Qué es el baguel? Un baguel es un pan denso con forma de anillo que se hierve antes de hornearlo. A menudo se corta en rodajas y se tuesta. Luego, untar con queso crema. Es delicioso. Puedes intentarlo. Sí, también necesitaré eso. Tengo pechuga de pollo aquí. Necesito carne molida. La carne molida es carne picada que se usa comúnmente en hamburguesas. Pastel de carne y tacos. Se puede cocinar rápidamente y utilizar en varias recetas. También está muy delicioso, señor. Está bien. ¿Chuletas de cerdo? ¿Tienes eso aquí? ¿Y qué es? Las chuletas de cerdo son cortes de carne de cerdo extraídos del lomo. Se pueden asar, hornear o fritos y a menudo se sirven como plato principal. También puedo recomendarte que tomes nuestro salmón. Es un pescado de carne rosada y rico en omega 3. Se puede asar, hornear o comer crudo en sushi. Sí, he comido eso. ¿Camarón? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué es? Los camarones son mariscos pequeños con carne tierna que a menudo se cocinan y se usan en ensalada, patatas o salados. Ya veo. ¿Qué más tengo en mi lista? Vamos a ver. ¿Tengo arroz? ¿Pasta? Esos ya los he tomado. ¿Petróleo? ¿Y aceite de oliva? ¿Qué es eso? El aceite de oliva es una grasa líquida que se obtiene de las aceitunas. Se utiliza para cocinar, aderezar ensaladas o mojar pan. Está bien. Creo que me llevaré una botella de aceite de oliva. ¿Qué otra cosa? Tengo jugo de naranja, café, té, refrescos, agua embotellada. ¿Qué otra cosa? Ah, la comida congelada. Me gustaría algunas verduras congeladas. Y por supuesto, un poco de helado. Me encanta el helado. Pizza congelada. Normalmente comemos pizza los viernes y filetes de pescado congelados. ¡Oh! Los filetes de pescado congelados son cortes de pescado que han sido congelados para conservar su frescura. Se pueden hornear o freír y utilizar en diversos platos. Disponemos de los mejores filetes de pescados congelados. Eso es bueno. Cenas congeladas. Yo también tengo eso en mi lista. ¿Qué es? Las cenas congeladas son comidas precocidas que se congelan y se pueden recalentar rápidamente. Ofrecen una opción conveniente para una comida rápida. También puedes encontrarlo en la sección de alimentos congelados. Excelente. Sobre unos bocadillos, galletas, galletas saladas. ¿Cuál es la diferencia? Las galletas saladas son pequeñas golosinas dulces horneadas que vienen en muchas variedades, como las de chispas de chocolate o las de avena. A menudo se utilizan como merienda o postre. Las galletas saladas son productos horneados finos y crujientes. A menudo se come con queso o salsa. Los hay de varios sabores y tipos. Esa es la diferencia. Oh, genial. Tomaré ambos. Palomitas, nueces, papel higiénico. Toalla de papel. Muy importante. ¿Detergente para ropa? ¿Qué es eso? El detergente para ropa es un agente de limpieza que se utiliza para lavar la ropa. Viene en forma líquida o en polvo. Ah, ok. Sí, lo aceptaré también. ¿Jabón para platos? ¿Qué es eso? El jabón para platos es un líquido que se utiliza para lavar los platos a mano. Elimina grasa y restos de comida de platos y utensilios. ¿Puedes aprender algo nuevo cada día? Está bien. Bolsas de basura. ¿Y en el cuidado personal? Pasta de dientes, shampoo, jabón, desodorante y loción. Creo que ya los tengo. ¿Cereal? Lo tengo. ¿Avena? Sí. No sé qué es eso. Lo siento. No te preocupes. Por eso estoy aquí. La avena es un cereal de desayuno caliente elaborado con avena. Y se puede cocinar con agua o leche y cubrir con frutas o enducorantes. Suena delicioso. Barras de granola, mezcla para paquetes, miel, ahora, condimentos y sal. ¿Puedes ayudarme con eso? No conozco esa parte. Ketchup, sí. Mayonesa, también. Pero hay más como mostaza, salsa de soja y salsa picante. ¿Cuáles son? La salsa de soja es un líquido oscuro y salado elaborado a partir de soja fermentada. Se utiliza para cocinar y como salsa a mojar. La salsa picante es un condimento picante elaborado con chiles. ¿Algo más? ¿Sabes qué? Todavía tengo mucho que comprar. Si quieres aprender más vocabulario, Entonces, podemos hacer la segunda parte en este video. Solo si te gustó. Nos vemos, chicos. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo Y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, Puedes hacer clic en el botón super gracias. Muchas gracias por tu apoyo, miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!